Arrancamos con esta sección donde ponemos en movimiento nuestras neuronas y donde ustedes también pueden participar desde sus casas. Así que estén atentos. Los que quieran jugar pueden irse a buscar un lápiz y un papel mientras yo presento acá a mis sujetos experimentales que en realidad son nuestros queridos columnistas, Sergio y Mariano. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo te va? ¿Bien? Bueno, Sergio y Mariano, hoy vamos a hablar sobre memoria. ¿Cómo andan ustedes con eso? Debería andar bien porque soy historiador. Ah, sos historiador, claro. Claro, claro. Pero bueno, veamos. Pero depende mucho, una pregunta de verdad, me da curiosidad. ¿Para vos depende mucho de la memoria la performance del historiador, digamos? No es tanto eso. No, la memoria, no, para nada. Están todos los libros. Antiguamente te hacían aprender memoria y historia. Hoy en día ya no se hace eso, ¿no? No, por eso, si pierdo, porque la memoria no es tan importante. Ya te estás atajando, Sergio, ya te estás atajando. Mariano, ¿vos la memoria? Sí, sí, importante. Todo lo que es posicionamiento de cielo, fechas, horas, las coordenadas, en qué momento del año tal cosa, tenés que... Sí, siempre tiene la respuesta en la punta de la lengua. Entonces, cualquier cosa sobre el cielo, Mariano lo sabe, lo ha memorizado en el momento. Bueno, genial. Bueno, miren, el primer experimento que vamos a usar para tratar de investigar un poco cómo funciona la memoria es que yo voy a decir una serie de palabras y ustedes primero sin anotar, pero van a tener que tratar de recordarlas y después las van a tratar de anotar, ¿sí? Arrancamos con el primero. Ustedes desde sus casas también pueden jugar, ¿eh? Voy a decir una serie de palabras. Concéntrense y vean cuántas recuerdan, ¿sí? ¿Arrancamos? ¿Están listos? Va. Primera serie de palabras. Casa, árbol, perro, puerta. Pueden en sus casas y ustedes pueden anotar a ver si se acuerdan las palabras que yo dije, ¿eh? Vamos a ver un poco cómo funciona la memoria. Existen diferentes tipos de memoria. Existen memorias de corto plazo, de largo plazo y la llamada memoria de trabajo. Ya vamos a ver enseguida de qué se trata. Ya terminaste, Marian. Ya terminaste, Sergio. A ver, ¿cuántas palabras fueron? Cuatro. Bien. Casa, árbol, perro, puerta. Casa, bien. Hasta acá, bien. Viene fácil, ¿verdad? Ustedes en sus casas, me imagino, en principio lo pueden haber hecho bien. Tal vez se distrajeron. Bien. Pueden borrar. Vamos al segundo experimento. ¿Listos? Otra lista de palabras, ¿eh? Va. No van a anotar todavía. No van a anotar. No, no. Primero escuchan y después anotan. Hace trampa. Hace trampa. Es re competitivo, Sergio. No quieren perder. No, no. Lo pongo en el jurista. Ustedes en sus casas jueguen también, ¿eh? Primero anotan, traten de recordar y después van a anotar. Cama. Descansar. Despierto. Cansado. Sueño. Sábana. Roncar. Siesta. Bostezar. Frazada. Terminó. Poder anotar ustedes en sus casas también. Les estaba comentando que existen memorias de corto plazo, de largo plazo y memoria de trabajo. La de largo plazo en realidad es la memoria de corto plazo que se convierte a largo plazo a través de un proceso que se llama consolidación. Y existe la memoria de trabajo, que es esta que estamos ejercitando ahora, donde son cosas que uno recuerda así durante un poquito tiempo nada más, pero que enseguida te la olvidás si no tratás de reforzar esa memoria. Bueno, les di suficiente tiempo. Estoy acá llenando un poco el espacio también para darle tiempo a nuestros sujetos experimentales. ¿Cuántas se acordaron? Mariano, ¿cuántas se acordaron? No, no, no. Yo cuatro o cinco. Cuatro. ¿Vos, Sergio? Ah, mirá, Sergio. ¡Oh, oh, oh! Mirá la cara que parece. Estoy ganando. Tenés... Bueno, bien, siete. Fueron diez. A ver, vamos a ver, Leme. Vamos a ver si están todas. Empecemos por Mariano. Mariano, ¿cuáles te acordaste? No, cama, descansar, sueño, frazada y una F que no se no llegue. Cama, descansar, sueño y frazada. Perfecto. Mirá, ocurrió algo. Ahora vamos a ver lo que se recordó. Sergio, pero fuiste un sujeto experimental perfecto porque uno de los puntos que quería demostrar acá es que en una lista de estas de diez palabras es más común que las personas se acuerden las primeras y las últimas. Y de las cuatro que se acordó Mariano, dos, cama y descansar, son las dos primeras y una es la última que es frazada. Sí. Así que funcionó perfecto. Vemos, esto es un efecto que no se sabe bien del todo por qué ocurre, pero ocurre. Cuando nos tratamos de correr una lista larga de cosas, realmente recordamos las primeras y las últimas. Vamos a ver si se cumplió también con Sergio. Sergio, ¿qué palabras tenés? Cama, descansar, sábana, acá vi la primera que es polémica, siesta. Siesta, bien, sí, sí, sí. Sábana. Pero la repetís, amigo. La repetí, la voy a borrar. Seis. La segunda polémica es roncar. No, bien, 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 muy bien. No sabía si la estaba inventando, la voy a recordar. No, bien. Frazada y sueño. Frazada y sueño. Muy bien, Sergio, muy bien. Seis, seis. Perfecto, bien. Sorry. Ya está la alegría de Sergio, que está competitivo como es, está re contento, se acordó seis contra cuatro. Bueno, ahora vamos a cambiar un poquito la dinámica de este experimento. Ahora, la idea no es que ustedes vayan a después tener que anotar las palabras que yo voy a decir, todas las que puedan, sino que van a escuchar nada más y después yo les voy a preguntar si alguna de las palabras que yo les digo después estaban o no en la lista que estoy por decir ahora. Bueno. Ustedes en sus casas recuerden que también pueden jugar, así que ahora simplemente a concentrarse, después no hay que anotar nada, después van a tratar de decir como ellos dos, si alguna palabra que yo oía después estaba o no en la lista que voy a decir ahora y empiezo ya. Nota, sonido, piano, cantar, radio, banda, melodía, trompeta, concierto, instrumento, sinfonía, jazz, orquesta, arte, ritmo. Bien, es difícil, es difícil, fueron mal acá, la producción ya está contando las palabras y todo. Estoy haciendo un poquito de tiempo también para que no sea tan inmediato. Marias un poquito, sí. Espero que no se note. Atentos en sus casas entonces ahora porque voy a decir unas palabras y van a tener que decir si estaban o no en la lista, ¿sí? Ustedes, Mariano y Sergio, lo que pueden hacer es levantar las manos. Yo digo la palabra, si estaba en la lista, ustedes levantan la mano, ¿sí? Bueno, pregunta en sus casas y a ustedes dos. La palabra ritmo, ¿estaba en la lista? Bien, muy bien, levantaron la mano los dos. Y estaba en la lista la palabra ritmo, muy bien. La palabra auto, ¿estaba en la lista? No levantaron la mano, muy bien, no estaba en la lista. La palabra esponja, ¿estaba en la lista? No estaba en la lista, muy bien, muy bien, qué memoria. La palabra música, ¿estaba en la lista? No sé, sí. Ay, lo están dudando, lo están dudando. Bueno, bien, acá estaba la trampa, acá estaba la trampa, voy a confesar, no sé qué pensaron en sus casas, pero la palabra música no estaba en la lista. Lo que pasa es que todas las palabras de la lista, las diez palabras, tenían que ver con música. Claro. Por eso decimos que esto es un paradigma para implantar falsas memorias. ¿Por qué? Porque la palabra ritmo correctamente dijeron que estaba en la lista y estaba en la lista. Las otras dos, auto y esponja, dijeron que no estaba en la lista y porque no tenía nada que ver con lo que ustedes acabaron de leer. Sin embargo, la palabra música lo dudaron más y mucha gente inclusive pensó que estaba en la lista porque es una palabra que está asociada a todas las demás, entonces nos crea la falsa memoria de que esa palabra estaba. ¿Y por qué ocurre eso? Porque nuestra memoria, al contrario de la memoria de las computadoras, por ejemplo, funciona de forma asociativa. Estamos constantemente, cuando tratamos de memorizar cosas, sin que lo que alramos hacer, o queriendo o no hacerlo, porque el cerebro lo hace automáticamente, creando asociaciones. Y les doy un último ejemplo para que vean cómo la memoria trabaja por asociación. Miren, les voy a decir a todos ustedes una lista de palabras y después les voy a pedir que me las repitan. A ver si se acuerdan cuál era. Pintada, come, rosa, jirafa, la, una, de, palmera, África, en. Bueno, imposible acordarse de esa lista, ¿no? Ni les pregunto porque es una lista de la lista. Pintada come rosa. Bueno, pero miren, voy a decir las mismas palabras en otro orden. La jirafa pintada de rosa come una palmera en África. ¿Qué dije recién? La jirafa pintada de rosa come una pantera en África. Palmera en África. Una palmera en África. No, la pantera no, la pantera se come la jirafa. Pero eran las mismas palabras que antes, pero en un orden tal que ustedes pudieron asociarlo a algo. Y probablemente se generara una imagen mental de una jirafa rosa comiendo una palmera en África. ¿Por qué funciona esto? Porque la memoria es asociativo. Cuando podemos asociarla a otra cosa, dejan de ser bits de información y creamos una asociación que nos permite recordar. Y por último les cuento que esta es la razón por la cual a una edad en que los chicos y chicas están aprendiendo 12 palabras por día, les cuesta aprender la tabla de multiplicar. ¿Por qué? Porque la memoria es asociativa. Entonces tenés 2 por 4, 8. 2 por 3, 12. 4 por 3, 12. Entonces se te mezcla todo, se asocia todo y es mucho más difícil recordar. Esto es entonces, es lo que queríamos demostrar, una de las características de la memoria. La de que es asociativa y por eso es posible crear muchas veces falsas memorias. Porque hacemos asociaciones muchas veces con la información que tenemos y no del todo correcto. Bueno, ¿funcionó el experimento? Funcionó. Sí, muy bueno, muy lindo. Bien, perfecto, buenísimo. Bueno, entonces cerramos esta sección de atentismo mental. Espero que hayan jugado en sus casas, espero que les haya servido. Muchísimas gracias a Sergio y a Mariano por prestarse una vez más como sujetos experimentales acá. Me hacen competir. En atentismo mental. Bueno, pero esta vez Sergio te fue mejor a vos. No quiero decir nada a Mariano, a la otra vez ganó Mariano, esta vez Sergio. Vamos a una una. Igual no me gusta fomentar la competencia. ¿Qué es la competencia? Bueno, gente, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos y enseguida volvemos con más La Liga de la Ciencia acá en la televisión. La Liga de la Ciencia es alfa, es beta. La Liga, la Liga, la Liga de la Ciencia. Hay un portal. Hay un sitio. Hay un canal. Donde el conocimiento toma la palabra. Todo Ciencia. Todo Ciencia punto com punto ar Mucho más que noticias científicas. Es nano, es mega. La Liga, la Liga, la Liga de la Ciencia. Es alfa, es beta. La Liga, la Liga, la Liga de la Ciencia. La Liga. La Liga, la Liga. La Liga.